Únete con nosotros a reunioneslive.com, las reuniones virtuales de los grupos de la Frater. El segundo martes de cada mes tenemos tres celebraciones. 5 p.m. Celebración de Mujeres. 7 p.m. Celebración de Jóvenes Adultos, Jóvenes de 23 años en adelante. 8.30 p.m. Celebración de Jóvenes, Jóvenes de 15 a 22 años. Te esperamos para juntos adorar a Dios, escuchar testimonios, recibir palabra y conectarte con una célula virtual. La Frater, una iglesia cristiana para la familia. Recuerda, reunioneslive.com, las reuniones virtuales de los grupos de la Frater. En este sitio encuentra toda la información y los enlaces para verlas mismas en Facebook, Instagram y Frater.tv.